¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que obvio que Ronald Araujo no solamente es el mejor defensa del Barcelona, sino uno de los tres mejores del mundo en la actualidad. Renovó el pasado año hasta el 2026 con una cláusula de mil millones de euros. Sin embargo, el club blaugrana todavía no ha podido inscribirlo con su nuevo contrato por desajustes en el fair play financiero. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente francesa de las más importantes acaba de informar que el jeque del PSG se puso en contacto con Ronald Araujo aprovechando que todavía no está inscrito en la Liga para presentarle una oferta irrechazable con el objetivo de robarle al Barça su mejor defensa. La misma fuente asegura que Araujo estudió esa oferta estratosférica y ha decidido lo siguiente. ¡Atención! Palabras textuales de Ronald Araujo al jeque del PSG. Agradezco enormemente su interés en mí pero mi sueño de niño era jugar y triunfar en el Barcelona y lo estoy cumpliendo. No me interesa jugar en tu club el PSG. Es más, estoy dispuesto a jugar prácticamente gratis. La próxima temporada con mi equipo se haría falta. Me siento enormemente feliz en Barcelona y no lo voy a dejar. ¡Qué grande de verdad es Ronald Araujo! Muy grande. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.